Hey, hey, epa Los Tips. E, e, epa Los Tips. Hey, e, epa Los Tips para ti. Lo tiene Tata, Los Tips para ti. En Tropicana. Los tips para ti. En Tropicana. Para, para, para. ¡Esc Amendogooo! 6, Damiro, 31, 6, 35. ¡Rica, rica, rica! La risita, la risita, la risita. ¡Oli! ¡Oli! Bueno, aquí estamos con Tata, que está presentándonos. ¡Encanta! Tata, óyeme. Tata, bueno, yo siempre que me vengo en las mañanas, yo me hago un sándwich. ¿Qué? O sea, cuando me vengo en las mañanas, para acá al trabajo, me hago un sándwich. ¿Y qué hace primero? Bueno, pero siempre me regañan porque dejo sucia la sánduchera. Ah. Bueno, pues es que los tips precisamente hoy tienen que ver con esos truquitos que podemos implementar en el hogar para que no se nos dañen los electrodomésticos. ¿Qué señoras? Para que tengamos un año práctico, para que no perdamos el tiempo haciendo aseo. ¿Año práctico? Sí, práctico. O sea, salir de los problemas. Estamos comenzando en enero. ¡Feliz año! No, ya estamos en el segundo semestre, pero más de uno todavía se acuerda de los deseos del 31 de diciembre. Se acuerda a las 12 de la noche comiéndose las uvas y todavía no ha empezado con esos propósitos. Un tipo sí los cumplió. Así. Imagínate que se estaba comiendo las uvas y decía, yo quiero dos esposas. Quiero dos esposas. Ajá. Quiero dos esposas. Quiero dos esposas. Se fue a meter a robar un banco y lo llevaron esposado. ¡Ay! Bueno, pues esta recomendación me la solicitó Margarita. Ella acaba de irse de la casa. Ajá. Le dio por irse de la casa a un apartamentico pequeñito y con un perrito. ¡Ay! Entonces, pues ella está chévere con su independencia. Me escribió en arroba tatasolarte en Twitter y en Instagram. Y me dice que está contenta, que está feliz, pero que le ha dado muy duro pues porque ella estaba en el Hotel Mama. ¡Claro! Pero eso yo iba a decir, ¿será que sí es independencia o es de los que se independizan pero el sábado y el domingo van a almorzar donde la mamá? Ah, no sé. Pero lo cierto es que me dijo que en la casa de ella la sanduchera mantenía limpiecita pero que ella ya lleva toda la semana haciendo sanduchera y la peló. Ah, le dañó el tefón. La sanduchera mía mantiene limpiecita. ¿Por qué? No la uso. No la uso. Tiene más carne la lonchera. Tiene más carne la lonchera de una anoréxica. Partamos de un punto, no plancho la camisa. A ver. Mire, los sándwiches de Germain no tienen carne. Pues no tiene carne él. Un estómago hambriento, un bolsillo vacío y un corazón roto enseñan las mejores lecciones de la vida. ¿Un qué? Un estómago hambriento, un bolsillo vacío y un corazón roto. Son las mejores lecciones de la vida. Entonces, también... Pero añádele a una camisa arrugada también enseña. Bueno, ¿cómo vamos a limpiar la sánduchera? Una nalga chupada queda. Esta le funciona. Ustedes pueden sorprender, por ejemplo, usted Chinome y Don Gediondo que son casados. Pueden sorprender a su padre. ¿Son casados? Entre los dos, no. Ay, ya adoptaron, adopten. Señores, ¿será que Tata pueda hacer el tip? Pero ella es la que empieza. Miren, usted hizo los sánduches, porque las sánducheras es para hacer sánduches, aunque usted no crea. ¿Hizo los sánduches? No estamos casados, estuvimos. Unión libre. Ay, pero tienen su guardado. Habíamos adoptado a George. Oye, pero dejen que te haga la sección. Los que ayer nos unió, hoy no se para. O sea, que el problema es de Chinome. Dura, dura. Bueno, entonces, póngale cuidado. La sánduchera hizo el sánduchito, la va a desconectar. ¿Listo? Ok, está calientica todavía, ¿no? Va a poner un par de toallas húmedas. Ahí encima, como si fuera el pan, pero abierta la sánduchera. O sea, dos toallas sobre el pan. Encima del pan, sí. Sí, dos toallas. Ahí lo vieron en la cámara. Muy dañado, qué dios. Muy dañado. ¿Qué a dónde pone la sánduchera mientras tanto? Entonces, le repito, hace los sánduches, saca los sánduches, deja abierta la sánduchera, pero la desconecta. Deja abierto el pan. Queda caliente. Ahí va a poner un par de toallas húmedas. Ajá. Después de un rato, póngale cuidado, el agüita, lo que está húmedo de la toalla, el agua se convierte en vapor y va a limpiar toda la parrillita de la sánduchera sin que usted haga nada, ella solita. Y el pan no queda mojadito. Y luego, usted con otra toallita va a secar y listo, ya le quedó la sánduchera. Ese teflón no se le va a dañar, no se le va a pelar, la sánduchera le va a durar. Está bueno. Está fácil, está práctico, dos toallitas húmedas encima y listo. Y resulta que esta oyente también me dice que está feliz con el perrito, pero que el perrito se le está vomitando en el único tapete que tiene. Ay, está embarazado. Entonces, que le está oliendo feo el tapete y le quedó como una manchita. La recomendación es la siguiente. ¿Cuál? Limpia el vómito con una toallita y ahí donde quedó el vómito, pues el rastro del vómito, donde se hizo el vómito, agua con bicarbonato, sí señor. Y si tiene aspiradora, pues con una aspiradora, sino con un pañito húmedo y se le desaparece el olor y la mancha. ¿O cambia el tapete? No, la idea es no cambiar tapete porque es que usted no puede estar gastando la plata en bobadas. Usted compra un tapete para que le dure, no para estarlo cambiando. La plata no se consigue fácil, la cosa está dura. que le ponía la aspiradora al pan para quitarle el olor. Uy, abuelita. Paola, limpia la sanduchera que eso le cayó al pan de tata. Ay, mis amores lindos. Hola abuelita. Un feliz amanecer para todos los colombianos que se suman a la presente emisión de este, el más famoso magazine de la radio colombiana. Ajá. Empezando por su gran productor y presentador, el estelar Marco Aurelio Álvarez. Buen día, Marco Aurelio. Hola, soy Román Armais. No, esa voz no le cambia, Marco Aurelio. Ya te acuerdas cuando compusiste Río Magdalena. Río Magdalena. ¿Dónde la pasas viajando? Ajá. No, 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 no. Yo le decía así a mi marido, yo le decía Río Magdalena. ¿Por qué? Se la pasaba viajando en la casa ese viejo dañado. Ay, cordial saludo a todos a Gustavo Niño Mendoza que está ahí también en la cabina. Igualmente a él. Hola abuelita, muy buenos días. No, esa voz es increíble. Hágame el favor, diga Caracol Manizales. Caracol Manizales. Esa voz cada vez más joven. Y también a Elio Dorotero y a ese gran, a ese faro del humor, a ese abanderado de los olímpicos, del anillo, de la comunidad del anillo del humor y popular en Chiflamita. Tan bello en Chiflamita. Abuelita, dice, ¿cómo ha estado abuelita? ¿Cómo le va con la sanduchera, con la limpieza? final para propósito porque tú mereces un saludo aparte, pero bien aparte, Teresita, mamita. Esta preciosa abuelita linda. Estaba recordando cuando tú y yo trabajamos en esa radionovela El Derecho de Nacer. Esa se grabó en la primera parte, se grabó en 1914. Claro, yo me acuerdo. En los estudios de la RCA Víctor y la voz de la Víctor. Ay, Teresita ya era grande. Ya, estaba desarrolladita y todo. Ay, ya le picaba el bicho de salir a la calle. Todavía abuelita. Hablando de eso, una vez mi nieta se puso brava conmigo porque le hice un sándwich de atún. Ajá. Yo creo que se puso brava fue porque confundí la sanduchera con el portátil de ella. Pero, ¿cómo le tira el computador? No, abuelita. A mí sí se me hacía raro que el sándwich ese no calentaba. Me lo estoy imaginando, abuelita. Ay, no, 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 no. Y él cuando retiró el sándwich tenía una marca y que decía triple W punto no confunda la sanduchera con el. ¿Se enojó? ¿Se enojó? ¿Quién yo? La abuelita, la nieta, ¿se enojó? Ay, se vivía recha conmigo, pero bueno, ahí toca sobrellevarla, pero tiene dos problemas, en reverracarse y luego ponerse de buen genio. Claro que se puso más brava conmigo el día que piqué cebolla y tomate en la tabla de ella. Ahí, pero en la tabla de madera. No, pues yo decía que esa tabla era como sofisticada porque cuando le pasaba el cuchillo le salían lucecitas. Ay, no, abuelita, se confundió. Con la tabla, abuelita. No. Nuestro padre Adán era cocinero en chía, echaba las papas debajo y la longaniza encima. No, no, no. ¿Cuándo padre, nuestro padre Adán, bajó del cielo borracho, le pegó a nuestra madre y va por allá a un machetazo? ¿Cómo? ¿Dónde? Una noche. Ay, abuelita, usted es muy dañada. Cuando nuestro padre Adán era médico en Judea, recetaba a las muchachas yogur contra la diarrea. No, no, no. ¿Qué fue lo que le pasó a Napoleón una noche? Dejen la fan, Teresita, ya le aprendió también a Elio Dorotero a estar y a Marco Aurelio Álvarez. Una noche Napoleón llegó borracho y nos pusimos a jugar. Yo soy la abuelita de Don Gediendo, ¿tú sabías? Ya saludé al elenco. Sí, sí, abuelita, sí. A Marco Aurelio también. Sí, abuelita, ¿qué fue lo que pasó? Deje la fan, deje la cosadera que usted sí parece Nairo empujando a Frum. Sí, sí. Una noche, Napoleón, llegó borracho y nos pusimos despacio, diga, sí, venerable dama. Sí, mi querida abuelita. Pero es que uno piensa que lo están acosando, que lo están pullando. Sí, sí, ya la salude, ya salgamos de eso. No, no. Una noche yo me vomité, pero en el baño de una discoteca. Ay, Yo soy la abuelita de Don Gediendo. Ay, ya abuelita, por el amor de Dios. Una noche yo me vomité, pero en el baño de una discoteca. Cuando me di cuenta se me había caído la caja de dientes al inodoro. Imagínate en qué Napoleón me la ayudó a buscar. Me medí cinco cajas de dientes hasta que por fin encontramos la mía. Chinome es un talento tropicana la más bacana. ¡Chinome, Chinome, ¡Su amigo, su amigo! Lo rico de contar chiste solo es que siempre gana uno, no hay que competir. Qué horror. No hay que competir con otro. No hay que competir con otro, una viejita. Depende, a veces no le ha parecido que usted cuenta un chiste solo y le parece malo, le parece que perdió. ¿Aunque se ría uno? ¿Usted sabe que es malo? Sí, claro, uno a veces bota la punta y uno sabe que no hubo más, lo cogieron mal parqueado. O le tocó a uno traer un libro de la casa o algo así. Claro. Los super chistes tomó dos. Pero tú sí das vueltas para echar un chiste. Yo no, Pedro no me deja. Es otra de las estrategias cuando uno no tiene un chiste. Cuando uno empieza a dar y dar y dar vueltas. Hasta que dio con el chiste. Yo le doy más vueltas a un chiste que un mediodondo al chicharrón. Bien, sigamos con el chiste. Es por el paro, es por el paro. Una vieja es por el paro sí que los camiones están parados. Venían toda la picada, pero los marranos están en paro. No, los tienen retenidos en Duitama. En Duitama. Y en Ibagué. Oiga, aquí es chicharrón, ¿no? Es chicharrón con eso. Pero estamos en Suiza, no hay problema. El país está bien. Que una viejita sentada en una silla de un parque llorando en la viejita sola. Ay, qué pecado. Eso no mata nada. En una silla de parque. Sí, sentada sola. Y llegó un policía y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? ¿Qué necesita? ¿Qué fue? Es que imagínese, imagínese. Doña Flementina. Imagínese que me conseguí un muchacho de 30. Ay. grande, alto, el fornido, acuerpado. Muy bien dotado. Así como yo. Bueno, es chiste, sí. Muy bien dotado. Y el muchacho se enamoró de mí a primera vista. No. ¡Epa! El muchacho me llevó a Cancún. Me hace el amor más o menos cuatro veces al día. Uy, no. A ver María. No debes llorar. Este chiste me gusta. Siga, siga. Ay, yo fui la primera mujer en este país que hizo palabras como pingüeño, estrolín, tupil, 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 me hace el amor cuatro veces al día. Me lleva a donde yo le pido. Me compra lo que yo le digo. Me cumple todos mis deseos. Y entonces ¿por qué llores? Que me olvido a donde vivo. Ocho de la mañana, cuarenta y seis minutos. A estos momentos maestro de maestros, la sabiduría. El Profesor Zutatán. ¿Dónde viene? Maestro. ¿Dónde está el pájaro, maestro? Maestro. Maestro, ¿quién? El burro. Me da clases a Rafael Narváez. Maestro, el burro, con la mano. Dile, monstruo. Aclaro que el Profesor Zutatán no es lo mismo que esa tal cosa que anda por ahí que es que profesor superó. No, 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 no. Maestro. Ya lo superó. ¡Qué tirazo, maestro! Maestro, ¿quién? ¡El burro! Maestrico, ¿quién? ¡El burrito! El burro, con la mano. A todos los trapo amarillitos, gracias. Trapo amarillito, trapo amarillito, sí. Cordial saludo por estar en sintonía. A los del paro camionero, gracias por escucharnos. Al gobierno, gracias por no escuchar a los del camionero. Desde las tierras más lejanas de Oriente, o sea, del otro lado de Montserrat, ahí en Choachí que está lleno de gallos. Buen día, tata. Desde esas tierras... ¡Era, profesor! ¡Era, tía, profesor! ¡Ay! Vaina ridícula. Desde esas tierras donde aún existen hombres fieles, amorosos, dedicados y bellos, pero ya tienen marido. ¡Ah! ¡Germain! Desde esas tierras... Gracias. Cuando Germain levante amante, uno dice, pero ¿cómo hizo? Sin nada, es sin nada de cero. De cero. Levantó de la nada, pues. El mago del amor. Prácticamente con las uñas. Desde esas tierras tan calientes que parecen cenicero de bingo. ¡Maestro! Maestro, ¿quién? ¡El burro! ¿Trico, quién? ¡El burrito! Es de tierras tan calientes que los hombres usan calzoncillos de teflón para que nada se les pegue. Desde allá he llegado yo, el maestro de maestros. ¡Maestro! Para resolver los grandes enigmas del universo, como por ejemplo, ¿por qué los 50 de José Lito en Merancino 3? ¡Maestro! ¿Verdad? ¿Por qué los hermanos Mier son buena gente? ¡Maestro! ¿Por qué silba y Villalba el uno no silba y el otro tampoco Villalba? Recuerden que en este mes de julio, Día de la Independencia, independícese de ese gallo. Problema pequeño, gallo pequeño. Problema grande, gallo grande. Si no hay problema, no hay gallo. Si no hay gallo, ¿qué problema? En este mes, querido Rafa, tendremos también la bendición de la salchicha. Eso. Por la bendición de la salchicha, gratis el conjuro del sapo. ¿Es usted de aquellas personas que requen que si el trabajo diera plata los burros tendrían Mastercard? ¡Maestro! ¿Es usted de los que trabajan más que un brasier talla 38B? ¡Maestro! ¿Es usted de los que trabajando se siente como camisa italiana porque le pagan en botones? ¡Sí, señor! Entonces, venga a mí, venga a mí y siéntese aquí. ¡Maestro! 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 ¡El burro! ¿Maestrico quién? ¡El burrito! Pequeño, chiquipoca cosa, esta mañana tenemos una llamada de alguien que nos llama bajo el seudónimo de planchadora, lavadora, aseadora, cocinera, niñera, portera, consejera, asesora de tareas escolares, aunque no lo crean, no es ama de casa. Adelante, vecina. Buenos días, cacerola, que tiene los huevos de la sabiduría. Oh, profesor Zutatán, le cuento, maestro de maestros, que soy auxiliar de servicios barrios en domicilio circunstancial, con riesgo a ser víctima del gateo patronal en las horas de la madrugada. O sea, soy empleada doméstica. Correcto. Oh, gran defensor de la élite de estrato bajo. Yo hablo casi igual a Chinome. Sí. Quiero preguntarte si es verdad que a nosotras nos van a arreglar el sueldo, a darnos una prima y a protegernos de los patrones que nos hacen trabajar más que una prepaga en una fiesta de traquetos. No le faltó decir, sino... ¡Ay, triste! ¡Ay, triste! No, pero es que... Mire, querida planchadora, lavadora, aseadora, cocinera, niñera, portera, consejera, asesora de tareas escolar, y aunque no lo crean, no es ama de casa. Maestro. Pero, ¿maestro quién? El burro. ¿Maestrico quién? El burrito. Quiero decirle que revisando mi bola de cristal, porque yo tengo una bola de cristal desde un accidente que tuve cuando... ¡Ay, María! Mi bola de cristal dice que efectivamente el gobierno por fin pensó en ustedes y ahora ya no se tienen que sentir como bomba en atentado. ¿Cómo así? O sea, explotadas. Toda empleada doméstica que trabaje así sea un día en casa tiene derecho a una prima que debe pagarse el 30 de junio y el 20 de diciembre. Lo parece el noticiero de Pulgarín. ¿Cómo me vieron ahí ayudando a la gente? Ahora sí, díganme, maestro. ¡Maestro! ¡Maestro! Maestro, ¿quién? El burro. ¿Maestrico quién? El burrito. Yo recuerdo que cuando era chiquito me le pasé a la empleada una noche a la habitación de ella. ¡Ay, maestro! Me metí entre su cama y le dije córrase para allá y ella me dijo no porque de pronto tumbo a su papá. Hasta aquí, profesor Sustatán, la voz de los que no tienen voz, la luz de los que no tienen luz y el gas de los que sufren de estreñimiento. Maestro, ¿quién? El burro. ¡Maestro! Chau, 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 chau Gracias.